Ahí están los loritos ahí, los loritos están con los viejitos dándole comer, a mí ya me ubican ya. Me imagino que son la Misha de Lirila y la Jairita, van los que meten bulla, para que aprendan nanito. Me meten bulla, yo le di pan ahí, pero ya hacen la caja, de la mañana que está ahí. Es un matrimonio con dos cuaguitas. Esas son las guaguitas, esas son las guaguitas, los loritos, ese debe ser el papá. Ese es el Lama Mayor. Son guaguitas, están puros llorando. Les dejé un pan entero. Es el papá. Esa es la guaguita. Esa es la mamá porque siempre andan al lado de ella. He 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 . Gracias por ver el video.